Ahora sí que estamos viendo cuando abrimos una cuenta, si jugamos margin o cash y el nivel de opciones, que eso va a depender de las estrategias que vamos a cubrir, de qué estrategia vamos a aplicar aquí. Ahora, todos estos, todos los brokers nos van a conectar a las tres bolsas. Así que vamos a negociar. Y esto es algo también, si van a negociar over the counter, acciones pequeñas de centavos, algunas te van a preguntar qué yenes esto, voy a negociar over the counter. Si no, solo te van a habilitar para jugar acciones en el NASDAQ, en el New York Stock Exchange y en el American Stock Exchange. Voy a ver preguntas aquí si hay hasta ahora. Correcto, sí, porque Tinkerswim es TD Ameritrade. Sí, así que Tinkerswim, TD Ameritrade, porque Tinkerswim es la plataforma. Porque esta plataforma se llama Tinkerswim, que es de TD Ameritrade, porque TD Ameritrade cuando abres una cuenta puedes hacer trading directo de la plataforma de TD Ameritrade o de esta plataforma que puedes descargar en tu escritorio, que tiene más herramientas. Ok, TradeStation, igual, TradeStation tiene la opción de descargar la plataforma a tu computadora o hacerlo directo desde la versión web aquí. Ok, y para todo lo que vamos a hacer, no tienes que pagar la mensualidad. Tinkerswim te da gratis su desktop version. Esta plataforma de TradeStation tienes que descargar y si te cobran, dependiendo la plataforma que vas a usar, pero web version es gratis y puedes entrar, no tienes que descargar nada y puedes entrar desde cualquier platform. Ok, así que cuando compramos acciones, estamos comprando y vamos a convertirnos parte de dueño de la empresa, porque cada empresa tiene emitida X cantidad de acciones y cuando compramos acciones, ganamos de la fluctuación de esa acción. Por ejemplo, si yo compro Apple a un precio a 140 y la vendo en unos 50, gané 10 dólares por acción multiplicado por la cantidad de acciones que tengo. Ahora, también cuando tienes acciones y las aguantas a largo plazo, dependiendo de la empresa, también puedes ganar dividendos. Aquí te depositan automáticamente. Para los dividendos, tienen cierta fecha que tienes que ser dueño para recibir el dividendo. Aquí te lo depositan directamente en tu cuenta. Ahora, cada acción tiene lo que se llama un ticker symbol. Ok, el ticker, que puede ser de una hasta cinco letras, es la forma que buscamos la acción en el gráfico, igual la forma que compramos la acción. Por ejemplo, si yo quiero negociar Apple, sería AAPL. Eso fue asignado cuando Apple se registró a la bolsa. Y la única empresa que puede tener ese símbolo sería Apple, Microsoft, por ejemplo, MSFT, General Electric, G-E-City. Ok, ahora para gráficos, vas a hacer tu análisis uno fundamental, dos de gráfico. Te vamos a enseñar a ver las dos cosas. Por ejemplo, TradingView y Investing.com. Son dos muy buenos lugares para gráficos y es gratis. Por ejemplo, puedes abrir TradingView. TradingView tiene una versión gratis y tiene una versión pagada, dependiendo cuántos indicadores vas a colocar en el gráfico. Investing.com. Ahí tiene la versión completamente gratis, pero te ponen publicidad. Stock charts también puedes usar y big charts para gráficos. Aquí, por ejemplo, CNBC y finance.yahoo. Muy buenas páginas para ver información que vamos a estar usando durante el curso. El que más me van a ver utilizar va a ser TradingView. Siempre estamos aquí en TradingView. Este es TradingView. Abres una cuenta gratis. De ahí tienen una versión pagada. Si quieres, creo que la gratis te deja hasta tres indicadores. Y de ahí si vas a poner más de tres indicadores, vas a utilizar la versión pagada. Ahora aquí vas a poner el símbolo. Lo que habíamos hablado. Por ejemplo, Apple. Y podemos ver el gráfico de Apple. Y voy a quitar aquí todos los indicators por ahora. Y de ahí vamos a ir agregándolos. Y la ventaja de TradingView es que puedes utilizar los indicadores que están, más puedes agregar indicadores. Si tú, varios indicadores que hemos creado, lo puedes agregar a la plataforma. Que les voy a dar a varios ahí como el Master Indicator, el Quantum Indicator. Que puedes agregarlo al gráfico. Ok. Ahora, aquí es como se mira un gráfico básico. Vamos a hablar de las velas. Vamos a hablar de las temporidades. Donde podemos cambiar dependiendo de la análisis y las perspectivas de trading. Si estás haciendo trading a largo plazo. Porque algo que vas a hacer es decidir qué estilo de trading. Si vas a hacer un Day Trader, entrar y salir a corto plazo. O si vas a hacer un Swing Trader. Eso va a afectar la temporidad que estás vigilando en el gráfico. Ahora, en los gráficos, lo primero que vamos a analizar son los índices. Y el índice es un conjunto de acciones. Y los principales índices, y estos índices han creado ETF sobre estos índices. Que vamos a hablar de lo que son ETFs. Pero los principales índices, por ejemplo, es el Dow Jones. El Nasdaq. El New York Stock Exchange. Y el Standard & Poor. El Dow Jones. Ok. Es, fue fundado en 1896. Es el más antiguo. Y la empresa, hay una empresa que se llama Wall Street Journal. Es una publicación financiera. Que publica las 30 mejores empresas. Ellos deciden cuáles son las 30 mejores empresas. Así que, en vez de ver una acción. Estás viendo lo que hacen las 30 principales empresas. Y puedes ir a Google, por ejemplo. Y ponemos aquí Dow Jones Stocks. Ok. Y podemos ver la lista. Ven aquí. A little click aquí. Y aquí estamos viendo las 30 empresas que están en el Dow Jones. Ok. Que el Wall Street Journal las elige. Por ejemplo, American Express. Amgen. Apple. Boeing. Caterpillar. Chevron. Chevron. Aquí puedes ver. Son empresas grandes. JP Morgan. McDonald's. Microsoft. Ok. Así que, por ejemplo, aquí pongo McDonald's. Así que, en vez de ver. Acción individual. ¿Qué es lo que está haciendo cada una de estas? Si yo pongo el DIA. Ok. Este me enseña lo que ha hecho la tendencia de esas 30 empresas. Ahora, este es el principal. Piensa que este es el que domina. O el que. El líder. De todos los índices. Es uno de los primeros que vamos a analizar. ¿Y para qué usamos estos índices? Entonces, uno, lo puedes negociar al índice. ¿Ve? Para la dirección de la bolsa. Si tú piensas que el DAO va a seguir creciendo. O el DAO va a bajar. Puedes jugar esta como una acción. O puedes jugarlo como una opción. O. Lo usamos. Que vamos a aprender cómo determinar la tendencia de la bolsa. Y ver diferentes patrones. Así que el DAO Jones. Son las principales 30. Empresas. ¿Ok? Otro índice que vamos a ver. Y se calcula. ¿Ok? Tienen un. Una calculación. Donde suman el precio. Y por eso cuando miras. Por ejemplo, si vamos a CNBC. Voy a CNBC. Y recomiendo que descarguen esta. Aplicación en tu teléfono. ¿Ok? Y aquí me dice que ha hecho DAO. ¿Ok? Hoy. Está casi lateral. ¿Ok? Estamos. Subió cuatro puntos el DAO. Y dice. Punto cero cero. Punto cero uno. En por ciento. Así que es. Casi nada de movimiento. Aquí ha estado bien. Lateral. ¿Ok? Y van a aprender que hay ciertos meses que. La bolsa tiende a ir lateral. Por ejemplo, agosto. Tiende a ser uno de los. Peores meses del. Año. ¿Ok? August. Muchos están en vacaciones. Los niños están regresando. A school. Al colegio. Historialmente. Que van a aprender. Seasonality. Octubre. A diciembre. Son los meses más. Fuertes. Agosto. Y. Lo primero de septiembre. Tienen que ser. Laterales. Aquí. Eso es lo que estamos viendo. A ver. Casi lateral. Todo el mes de agosto. Con el retroceso. Ahora. Aquí podemos ver el segundo índice. Se llama el S&P. 500. ¿Ok? Este tiene. El Dow Jones. Solo tiene 30 empresas. El S&P 500. Tiene 500 empresas. Así que representa un poquito. Más gráfico. Y esa. Acción. La podemos ver aquí. Que se llama el S&P. 500. ¿Ok? S&P. Y. Que vas a ver. La tendencia. De las 500 principales. Empresas. Ok. Que hemos visto. Obviamente. Todo este año. Ha sido. Alcista. Bueno. Desde enero. Tuvimos la subida. Puedes ver. Febrero. Marzo. Y de ahí. Marzo. Hasta julio. Ahora. Un retroceso. Pero todavía la tendencia. Van a tener. De terminar la tendencia. Todavía la tendencia es. Alcista. Y van a aprender. Cuando. Podemos ver. Que si se cambia la tendencia. Es lo primero. Que vamos a. Determinar. Y para eso. Vamos a usar estos índices. Como el S&P 500. El Dow. Vamos a analizar. El siguiente. Que también se llama. El Nasdaq. El Nasdaq. El Nasdaq. Este tiene compañías. Las top 100. De tecnología. El índice. Tiene 2840. Pero en el ETF. Solo colo. Que es el QQQ. Solo colocan. Las 100 principales. De tecnología. Así que. Si yo miro. El QQQ. Este es casi 100%. Technology. Así que. Dependiendo. De lo que tú piensas. Que va a ser la. Aquí vas a ver. Apple. Google. La dirección. De estas empresas. De tecnología. Que este año. Ha sido. Los leaders. Las movidas. Más grandes. Vamos a ver. QQQ. Desde el comienzo. Del año. Hasta donde está ahora. 38. Por ciento. Llegó a. Casi. 47. Por ciento. El top. Movida. Desde el principio del año. Casi recuperó. Todo lo del. Año pasado. El año pasado. Tuvimos esta. Que hay. Casi 37. Por ciento. En las compañías. De tecnología. Y este año. Ha recuperado. Casi al punto. Donde. Terminó. Que ahí es donde estamos viendo. Que está. Recibiendo un poco. De resistencia. Que fue. Los puntos altos. Del año pasado. Ok. Así que vamos a ver. El QQQ. El otro índice. Que vamos a ver. Que es un ETF. Es el. IWM. Ok. Este tiene. Dos mil. Empresas. Y particularmente. Las empresas. Se parten. En calificación. De cuánto valen. Todas sus acciones. Ok. Por ejemplo. Si yo voy a. Finviz. Esta es otra buena página. Que vamos a utilizar. Bastante. Por ejemplo. Pongo. Apple. Apple. Sería lo que se llama. Un large cap. Large cap. El market cap. Multiplicamos. El valor. De la acción. Ok. Ciento. Setenta y cuatro. O sea. Que está ahora. Apple. Por el. Lo que se llama. Shares. El flow. Ok. Cada acción. Tiene. X cantidad. De acciones. Inmitidas. Por ejemplo. Apple. Tiene. Shares outstanding. 15.7 billones. De acciones. Inmitidas. Así que. Si yo. Multiplico. Los 15.7 billones. De acciones. Por cada acción. Eso me da. El valor total. De la empresa. Que sería. El market cap. Hay. Dos mil. Setecientos. Treinta y cinco. Billones. Para comprar. Esa es una empresa. Grande. Lo que se llama. Un large cap. Esas. Van a estar. En el S&P. En el QQQ. Ahora. Empresas. Por ejemplo. Que tienen. Muchos consideran. Un small cap. Una empresa. Con menos de 20 billones. Así. Puedo comprar. Todas las acciones. Con menos de 20 billones. Las. Top. Dos mil. De ellas. Que son acciones. Más baratas. Van a estar. En lo que se llama. El IWM. No tiene audio. Vamos a ver aquí. All right. No tiene audio. Video. Se fue el audio. All right. Vamos a ver. Ahora. Reset. El microphone. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Excelente. Perfecto. Ahora sí hay audio. Ok. Así que ahí podemos ver. el NASDAQ. Así que estos son los principales índices que vamos a utilizar para determinar la atención. Por ejemplo. Si estás negociando acciones pequeñas. Dependiendo de lo que te diga este gráfico. Hay tendencias. Vas a ver. El momento de entrar en el IWM. Si vamos a negociar a empresas más grandes. Vamos a ver. Por ejemplo. El SP. Y. O el QQQ. El Dow Jones. Vamos a ver las tendencias. De estas acciones. Ahora sí. Vas a negociar acciones de centavo. Las tendencias. Las vas a ver en el IWM. Dependiendo. En. Cuáles acciones vas a negociar. Ahora. Los ETF. Y los índices. Estos son los principales que vamos a utilizar. Ahora. Hay índices. Ok. El índice. Es el conjunto de acciones. Y el ETF. Es la acción. Es la colección de acciones. Yo puedo comprar. En vez de comprar una acción. Compro la colección. Por ejemplo. El SP. Y. Es como si estuviera comprando. Las 500 principales. Empresas. Y hay un montón de ETF. Hay un ETF de casi. Todo. Vimos los principales. El S&P. El QQQ. El IWM. Este tiene 30 empresas. 2,000. Las 100 principales. Y las 500 principales. Ok. Esto lo vamos a usar para la dirección. Pero también podemos negociar. Índices que son apalanqueados. Por ejemplo. SP. XL. Es triple. El S&P. Si tú crees que el S&P va a crecer. Y quieres maximizar la movida. Puedes jugar el SP. SP. XL. Que se mueve tres veces. En términos de porcentaje. Que el S&P. Así que por ejemplo. Aquí. También cuando baja. Baja tres veces. Más. Por ejemplo. Pueden aquí ver. Bajó 14%. Y el SPY. Ha retrocedido. Un 4%. Así que es triple. La movida. Sí. 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 También. Podría lo mismo. Para seleccionar la opción. Correcto. Porque esto es triple. La movida. Así que si tú crees que esto va a caer. Puedes maximizar. O si va a subir. La movida. Right. Hay apalanqueado. Y van a ver que hay. Para casi todo. Hasta para acciones individuales. Hay leverage. Right. Por ejemplo. Y estos son ejemplos de varios. Pero por ejemplo. TNA. Es el leverage. De los small caps. Right. Así que es el de hilo. De m. Así que si pensamos que. Miren. Y WM. Ha bajado 7%. TNA. Del alto al bajo. 20%. Right. Así que apalanquea. Las movidas. TNA. TNA es el del YWM. ¿Ok? Así que. Esta es una forma de aprovechar. Movidas. Right. Jugando leveraged. ETFs. Lo mismo hay. Inversos. Ok. Por ejemplo. Si yo pensamos que va. Subir una acción. Podemos jugar. El inverso. O a verse. Si va a caer. Right. Si pensamos que el S&P va a caer. Podemos comprar el SP. XS. Que sube. Right. Por ejemplo. Hemos visto. En el retroceso. Este ha subido. 13%. Cuando el S&P. Ha bajado. Right. Si que va a inverso. SPXS. Obviamente. En el año. Ha bajado. Porque el S&P. Ha estado. Subiendo. Pero en los últimos días. En este retroceso. Esto ha ido. A la alza. Ok. Ahora. Hay ETFs. De sectores. Y esto es muy importante. Porque esto es. Donde vamos a entrar. En principio. Porque primero. Vamos a ver. La dirección de la bolsa. Y de ahí vamos a ver. Cuáles sectores. Son los leaders. Para saber. Si vamos a jugar a la alza. O a la baja. En qué sector. Porque el dinero. Siempre está rotándose. De sector. Siempre hay un sector alcista. Por ejemplo. El año pasado. En un año bajista. Todavía. Materiales. Y energía. Eran. Los sectores alcistas. Siempre hay un. Como dicen. Un mercado alcista. En cualquier. Hasta en un mercado bajista. Puedes encontrar. Porque el dinero. Va a salir. Por ejemplo. De. Los bancos. Y entra energía. De ahí se va de energía. Y entra. A retail. Casi todo este año. Se ha mantenido. En tecnología. Pero eventualmente. Va a rotar. A otro. Sector. Eso es lo que se llama. Sector rotation. Así que aquí. Yo puedo ver la tendencia. Por ejemplo. Si pongo. XLF. Estos son. Los bancos. Los financieros. Que este año. Han estado. Casi lateral. Al principio del año. Este fue. Uno que más bajaron. Por toda la crisis. Bancaria. Que hubo. Cuando los bancos. Estuvieron. En peligro. Al principio. Y aquí han estado. Todavía dentro del rango. Del año. Pero no han tenido. Una tendencia. Es decir. No han sido. El mejor sector. Para comprar. Por ejemplo. El año pasado. Energía. Fue fabuloso. Tuvo movidas. Enorves. Miren. De 2022. Ahí fue el único. Casi sector. Que estuvo. Alcista. Y de ahí. Ha ido lateral. Desde el año. Pasado. Y está empezando a agarrar. Fuerza. Energía. Así que. Tenemos que buscar. De todos estos sectores. A dónde vamos a entrar. Porque tenemos. Financieros. Industrios. Industrios. Empresas que producen. Como maquinaria. Aviones. Ahí estaría. Como un caterpillar. Boeing. Hay cualquier cosa que. Produce. Este año. Ha sido. Junto con los. Tecnologías. Todavía ha sido más fuerte. Pero. Esta está. También ha estado. En tendencia. Alcista. Los industrios. También hay. ETFs. De materias primas. Por ejemplo. Como oro. Plata. Lo que se llaman. Commodities. Pero hay que cosa que sale de la tierra. Hay petróleo. Aquí estamos viendo oro. GLD. Plata. Porque podemos ver el precio de oro. Que es. XAU. Que por ejemplo. Ahora mismo está en. Ochocientos. Ochenta y ocho. Una onza. Que también podemos ver. Miren. Casi que hemos ido lateral. Por los últimos. Años. En oro. El punto más alto. Y vamos a aprender. Como encontrar. Soportes. Y resistencias. Pero si yo quiero jugar oro. Puedo comprar una acción. Que se mueve. Con el precio de oro. Que sería GLD. Lo mismo. XAG. Es el precio de plata. Aquí puedo ver. A cuánto está cotizando. Una onza de plata. Por ejemplo. Está en 22. 64. Si yo quiero comprar. Una acción. Que se mueve. Con el precio de plata. Sería SLB. Así que hay que así. Para cualquier. Cosa que quieres comprar. Hay un ETF. Por ejemplo. Para petróleo. Crude oil. Ahí está palanqueado. Petróleo. Right. Gosh. Y miren ahora. El petróleo está empezando. A. Subir. En las últimas. Semanas. Desde junio. Julio. Y en lo que va de agosto. Podemos apalanquear. La movida. Del petróleo. Aquí estamos viendo. Por ejemplo. Está empezando a. Caminar. O USO. Que es una forma de jugar. El petróleo. El año pasado. Obviamente. Con la masiva movida. Este ETF. Subió casi. El 100%. Y puedes comprar. Acciones. De estos ETF. O podemos jugar. Las opciones. Sobre las acciones. Que vamos a aprender. Para apalanquear. La posición. También hay. ETFs. De divisas. Por ejemplo. Pensamos que el euro. El dólar. Cañadense. El dólar. Americano. El dólar. Americano. Right. El ETF. Es. U. 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 Y este es. A lo mejor. El gráfico. Más importante. Que vamos a analizar. Para determinar. Tendencias. Miren. Si miras el S&P. Ok. Miren. Este último retroceso. Ha coordinado con. Esta subida del dólar. La bajada del dólar. Miren. Desde que empezó a. Caer el dólar. Right. El S&P. Ha empezado a. Subir. Así que. Muy importante. Para. La tendencia. Del S&P. Futura. Porque lo que estamos tratando de pronosticar es. De hoy en adelante. Que es lo que va a hacer el S&P. Mucho lo va a dictar. De lo que haga. El dólar. Que tuvimos la caída. Y de ahí ha ido ahora. Casi que lateral. Y todavía estamos haciendo puntos. Bajos más bajos. Y altos más bajos. Y queremos que. Si quieres una bolsa alcista. Este es el gráfico que estamos siempre. Analizando. Lo más importante. Por ejemplo. Lo que haga el dólar. Y. Lo que hace. Las tasas de. Intereses. De los bonos. De los últimos 10 años. Vienen donde está ahora. 4.3. Estamos. En un lugar. Muy importante. Miren como estamos. En el punto. Hemos visto. La movida de tasas. 2022. Cuando el Banco Central. De Estados Unidos. Empezó. A incrementar. Las tasas. Ahí fuimos de. Empezar el año. 2022. Casi. Un por ciento y medio. Y. Lo más. Que llegó. El año pasado. Fue 4.3. Obviamente. La bolsa. Le gusta. Tazas bajas. Así que. Para predecir. La movida. Va a ser basado. Lo que hace la tasa. Así que. Todo el mundo. Está tratando de predecir. Que lo. Hasta dónde. Va a llegar. El Banco. Central. Que eso va a depender. Que han subido la tasa. Para combatir. La inflación. Hay subidas. De los precios. Ahora. Ayer. En los minutos. Dere una indicación. Que todavía. Podría haber. Más. Incrementos. Y. Por eso. Hemos visto. Esta. Subida. Ahora. Hasta dónde. ¿Veis? Así que. Aquí estamos. Vamos a ver. Si puede superar. Este alto. Este va a ser. Un techo. Importante. Aquí. Igual. Para ver. La bolsa. Continuar. Alcista. Esto va a tener. Que empezar a. Caer. Si esto sigue subiendo. El S&P. Va a seguir. Este retroceso. Así que. Los gráficos. Más importantes. Ahora. Es ver el TNX. Y ver el. Dollar. Ok. El momento. Ideal. Por ejemplo. Para abrir una tasa. Cuando miras. Que el Dollar. Empieza a caer. Y el TNX. Empieza a caer. Eso es lo que le da. La fuerza. Para el S&P. Empezar de nuevo. A subir. Ahora. En mi análisis. Obviamente. Yo creo que estamos. Muy cerquita. No creo. Por la deuda. Aunque el FED. Diga lo que quiera. Y diga que quiere seguir. Subiendo. Por competiendo. Uno. La inflación. Estos son números importantes. Por ejemplo. Si baja Forex Factory. Hace unas semanas. Tuvimos. El CPI. De Estados Unidos. Que es el Consumer Price Index. El Producer Price Index. Y el Consumer Price Index. ¿Qué pueden ver ahí? La subida de tasas de intereses. Frenó. Este. Incremento de precios. Porque el año pasado. Estábamos. En niveles más altos. Que habíamos visto. En casi 40. Años. En 9% de. Inflación. Este año. Estamos. En 3.2. Así que. Obviamente. Sí. Ha ayudado. Los. Aumentos. A frenar. La. Inflación. Sí. Yo creo que ya estamos. Muy cerquita. Obviamente. El miedo. Del. FED. Es. Que esta inflación. Podría empezar a subir. Obviamente. Si la. Energía. Continúa. Alcista. Porque el petróleo. Puede impactar. Aunque las. Están subiendo las tasas. Pero si el petróleo. Empieza. A afectar. ¿Verdad? Obviamente. Energía. Idealmente. Quieren ver. Que energía. También. Empiece a. A caer. Y hemos visto. Energy. Empezar a subir. Eso podría causar. Otro incremento. De. Así que. Esto es lo que. Uno analiza. TNX. Dollar. Que vamos a aprender. Cómo lo analizamos. Y los índices. Right. Por ejemplo. SPY. QQQ. DIA. Que son. Los ETFs. Right. Por ejemplo. TLT. Estamos en puntos. Más bajo. Miren aquí. TLT. Right. TLT. Son los bonos del gobierno. Que los bonos. Que es el ETF de los bonos. Va inverso. A lo que hace la tasa. Así que si tú crees que las tasas van a seguir subiendo. Obviamente los bonos. Bajan en valor. Si tú piensas que. Ya llegó. Que eso podría ser. La jugada enorme. Cuando el FED. Llega a su tope. Que el TLT. Empiece a subir. Va inverso. Así que uno puede ganar dinero también. De movidas. De tasas de. Intereses. Y todo lo puedes aprovechar. Con ETFs. Que tenemos. Los bonos. Que van inverso. A las tasas de intereses. Right. Va inverso. A lo que hace. TNX. Right. Que es la. Interest rate. Así que si la tasa. Si este sube. El TLT baja. Si. La tasa de interés baja. Los bonos. Suben aquí. Y TMF. Es. Igual a palanqueado. Right. Por ejemplo. TMF sería. Tres veces. La movida de la tasa de. Intereses. Así que por ejemplo. El año pasado. Tú miras. Ok. El FED empieza a subir. La tasa de intereses. Puedes jugar a la baja. Los bonos. Ahora. Casi siempre. Cuando se acumula. Hay un report. Que estaba. Les voy a compartir hoy. Está. La mayor cantidad. De shorts. Quiere decir. Shorts. Quiere decir. Gente que está jugando. A la baja. En los bonos. En historia. En historia. Así que. La posición más grande. De short. En historia. Que eso. Tiende a ser. Los puntos de reverso. Cuando demasiada gente. Se acumula. Short. Es cuando ya. Ocurrió la movida. Y ahí es donde tiende a ver. Los. Reversals. Porque la multitud. O los speculators. Casi siempre están. Incorrectos. Sobre. Posicionan. En un lado. O el otro. All right. Así que. Estos son. ETFs. Y esto. Es la fundación. Porque esto es lo que vamos a. Determinar la tendencia. Porque. Queremos ver. Un conjunto. De análisis. Right. Viendo los índices. Right. Del S&P. Del QQQ. Del IWM. Viendo lo que hace el dólar. Viendo lo que hace el TNX. Para determinar la tendencia. La bolsa.